Aprende a jugar Baccarat en Caliente Casino Empieza a jugar A diferencia de otros juegos, el croupier será el encargado de todo el desarrollo y tú solo deberás decidir a qué mano apostar El croupier abrirá las apuestas con el movimiento de su mano Desde ese momento podrás colocar tus fichas Deberás elegir apostar por la mano del jugador o la mano de la banca y puedes apostar también por el empate y el bono Una vez colocadas las fichas, el croupier cerrará las apuestas y ya no podrás colocar ninguna más La mano del jugador se completa primero y después la de la banca Si sumaste 5 o menos, recibirás otra carta Si el croupier y tú tienen el mismo resultado, habrá un empate Una vez reveladas ambas manos, el croupier retirará las apuestas perdedoras y procederá al pago de las apuestas ganadoras Mira el siguiente video en el que aprenderás sobre el pago de las apuestas y momios Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones